Tu camino está lleno de historias Que se vuelven parte de mis memorias Estos tiempos lejos de recuerdos Es mi corazón quien te habla viejo Enseñaste que la vida es bella Con una sonrisa hasta las orejas Mi querido viejo, mi amigo Confidente de todos mis sueños Camina conmigo papá Compartamos huellas de la vida Camina conmigo papá Cuenta tus historias Que me calvan Camina conmigo papá Caminemos como cuando era un niño Camina conmigo papá Marchemos juntos Con pasos seguros Yo te he confesado mis secretos Y te he dicho todos mis anhelos Pero no dejaré de decirte Que te quiero mi querido viejo Cada vez mis manos se parecen A las tuyas que siempre recuerdo Mi camino se parece al tuyo Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy yo te lo debo Camina conmigo papá Compartamos huellas Compartamos huellas de la vida Camina conmigo papá Cuenta tus historias Que me calman Si me calman Camina conmigo papá Caminemos como cuando era un niño Camina conmigo papá Marchemos juntos Con pasos seguros Con pasos seguros Con pasos seguros